Presidente, para recordar una cosa y contarle a usted o comentarle, me imagino que sus compañeros de mesa directiva le contaron. Ayer esta plenaria aprobó, esta plenaria aprobó, mediante una proposición escrita que se presentó por varios senadores, la sesión permanente hasta que el tema se agote. Inclusive se habló que hoy, y si es necesario el martes siguiente, continuar con el tema, nos declaramos en sesión permanente por una proposición que por amplia mayoría se aprobó aquí. Sí, la sesión era hasta que el gobierno viniera...